hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con yaqui me encuentro en estelí nicaragua es la primera vez que visito este lugar no sé si cuando era niña visité estelí no lo recuerdo pero ya si llamas adulta es la primera vez que estoy en estelí ayer cuando llegué vi un lugar donde decía vigorón pero que solamente vigorón vende yo dije yo no he subido un vídeo a mi canal de youtube sobre el vigorón que es una comida tradicional de nicaragua pues hoy vamos a ir a probar el vigorón disculpen mi voz está un poquito diferente para que ando enferma y bueno vamos a visitar esta sodita a ver si me permiten grabar acompáñenme en esta aventura yo ando haciendo este vídeo no porque ande siendo de publicidad a este local no he hecho ellos ni saben de que yo existo ni sabe mi canal ni nada de eso lo estoy haciendo porque pues a mí me encanta mostrarles las tradiciones de mi país nicaragua y pues parte de lo que comemos parte de nuestra cultura y por eso estoy a probar este delicioso vigorón yo te voy a contar cómo está aquí está feo no se los recomiendo porque aquí no hay policía pagada pero no amigos yo les cuento yo les cuento miren aquí está bien rico bueno aquí está el matador y aquí está el violento cuánto después te vas a comer el violento miren nos sirven con yuca y torrejas de chancho nosotros le torreja esto ensalada y como chile pero no nos sirvieron en la hoja así aquí está la hoja miren con hoja de plátano y saben se me cayó un pedacito de esto afuera cuando estaba tomando la foto para poner la portada de este vídeo se me cayó un pedazo ya pero el limón no echa ni no echa nada y amigos ahí sí me taparon a ver si me tomaron con el limón bueno me echaste esto esto está y saben que lo interesante es que pedí fresco y me quedaron mal pero esto y la ensalada está genial y saben que lo interesante es que pedí fresco y pregunté que tenían y de una vez me dijeron tenemos chicha no sé qué con chicha es una bebida a base de maíz se cuece el maíz se muele y ahí va el procedimiento hasta llegar a esta bebida tan deliciosa que es la chicha entonces voy a probar el de mi hermano no diga nada este es miren este es el otro este es con carne ya es un vigorón pero con carne está muy bueno y de una vez se le siente el achote nicaragüense en nicaragua normalmente no usamos el achote que venden que es pura manteca nosotros mismos preparamos el achote y le echamos de olores de todo tipo entonces ustedes cocina una carne le echamos un poquito de achote y ya no ocupa más nada la comida entonces este se ve que tiene el achote y bueno amigos voy a disfrutar de este rico manjar de esta rica comida nicaragüense amigo les pido disculpas por el ruido el alboroto que se escuchaba de los carros a la hora de estar grabando pues yo me fui a buscar la la sodita para comer vigorón pero yo no me acordaba que estaba a la pura orilla de la calle y no me lleve el micrófono entonces les pido disculpas si se escucha un poco de ruido después que terminé de comerme mi rico y delicioso vigorón me pedí unos buñuelos y estos buñuelos me costaron 50 córdoba solo que me sabía más la textura a cajeta que a buñuelo porque el buñuelo normalmente se hace de yuca uno agarra la yuca cruda la muele ya hemos hecho buñuelos aquí en mi canal de youtube entonces ustedes si vieron el vídeo pueden tener una idea de cómo se hacen los buñuelos pero se pica la yuca y después se muele en máquina eso es lo normal verdad pero en mi caso yo lo he hecho con licuadora porque no tengo máquina en costa rica entonces ustedes pica muy bien la yuca lo muele le echan cuajada o queso y después hacen las bolitas o como tortillitas las echan a freír y luego hacen una miel y ya tienen los buñuelos que es como un postre rico y delicioso la verdad que de ese vigorón del 1 al 10 le doy 8 porque porque la yuca definitivamente estaba dura o sea no es de la yuca que yo suelo cosechar en costa rica no aquí hay buena yuca pero es como no sé qué pasó con esa yuca le faltó le faltó que le echaran algún buen producto no sé estaba bien dura esa yuca casi me quiero los dientes entonces por la yuca le dio un 8 pero si ignoramos la yuca un 10 la textura del vigorón estaba muy tostadita es que ahí está el secreto el arte de hacer vigorón miren hacer vigorón no es tan fácil porque se tiene se tiene que agarrar la piel del cerdo carla bueno hacerla en pedazos y luego echarla al aceite aunque ella suelta demasiado aceite la echan y ahí uno empieza a mover a mover a mover hasta que se tuesta completamente la piel del cerdo y ya queda tostadita depende quién lo haga queda durísimo que le pueden lastimar los dientes hasta quebrar los dientes uno nunca sabe qué accidente puede pasar pero si ustedes tienen arte para hacer el vigorón les va a quedar tostadito que ustedes lo lo mastican y no ocupan mucho para ya este poder comerlo bien entonces definitivamente la persona que se ve ese vigorón y sabe hacer amigos este ha sido todo el vídeo un vídeo pequeño pero pues quería compartirles las tradiciones que tenemos en nuestro país si ustedes vienen a nicaragua y no han probado vigorón los invito a probarlo probablemente sus países también lo hagan pero yo creo que cada país tiene una forma diferente y un sabor diferente de preparar los alimentos si les gustó este vídeo los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la siguiente aventura adiós